Si México es un país que hace famoso a cualquiera. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, todos tenemos oportunidades. Qué American Dream ni qué nada. Sí, el Mexican Dream es la onda. Sí, resulta que se vienen las elecciones en Nuevo León y todo indica que va a ganar Samuel García. Sí, hombre. O sea, el que sufrió mucho de Chavito porque tenía que ir al golf. Pobrecito, sí. Y aparte él sabe lo que... ¿Eh? O sea, a ver, Nuevo León, yo no te estoy diciendo que votes por él o que votes por alguien más. O sea, esa es onda de Nuevo León. Lo que te puedo decir es que de qué es un personajazo, no es. O sea, eso es un hecho. O sea, viéndolo meramente de forma mediática, estás de acuerdo. O sea, no es un personaje. Está cañón. Casado con un influencer, teniendo tres doctorados, y uno de ellos de una universidad que estaba arriba de un puesto de tacos, y que desapareció misteriosamente después de haberle dado su doctorado. Yo no estoy diciendo que no tenga el doctorado. O sea, hay mucha gente que dice, es que no lo tiene. No, de que lo tiene, lo tiene. Está bien. Yo estoy seguro que sí tiene su doctorado. Lo que pasa es que es, o sea, es vaciado, por decirlo menos. Un cuate que estudió en el TEC y que estudió en la de Nuevo León, de repente diga, pues me voy a aventar un doctorado en esta universidad que está arriba de los tacos. Es como si de repente venís de una familia muy adinerada, muy bien posicionada, y te vas a estudiar tu licenciatura al TEC Milenio en Cancún. Bueno. O sea, Paz. O sea, Paz. Diamante Negro, güey. No soy el diamante negro, güey. No, pero sí, sí sería raro, ¿no? Nada en contra de una universidad chiquita. Bueno, si es a la que vas, pues vas, ¿no? Claro. Pero sí suena raro de que después de estudiar en un par de universidades muy grandes, que digas, ah, mi doctorado me lo aventé en una universidad de esas que están sobre Tlalpan, de las que son chiquitititas, que debe haber de todo, debe haber buenas, debe haber... Como hace un tiempo, no sé si exista o ya murió por la paz, como si fuera universidad CNCI. Ah, mira. Ya no existe, según yo. Según yo tampoco. Pero sí, imagínate. Había una por Polanco, pero creo que ya es un corporativo ahora, obviamente. Según yo ya valió gorro. Pero sí, imagínate que estudiaste una licenciatura en el TEC, una maestría en la de Nuevo León, y tu doctorado del CNCI, saca de onda. O sea, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Porque ahí sí pudiste hacer tu doctorado, o sea, ahí lo haces. Pero el punto... Pero sí saca de onda. Exacto. Y el punto es que no solo hacemos famosos a personas o personajes como Samuel García y su novia, esposa o sea, no sé qué sea. Fosfo, fosfo. No, la esposa. Pero ahora también la que se sumó al tren fue Moni Vidente. Ah, chido, a saber. Hizo un video especial hablando de Samuel García, lo que me dice que le llegaron al precio. Porque existiendo 60 candidatos en Nuevo León y nada más hablar de uno, bueno. No, bueno, es que de nuevo, a ver, a ver. O sea, si tú eres Moni Vidente y a lo que te dedicas es más bien a la farándula, pues del que vas a hablar, si vas a hablar de un candidato, pues vas a hablar de Samuel García. Te estoy diciendo que el cuate es un personaje. No, yo hablaría de Samuel García y de Francisco Cienfuegos, que tiene su spot con Votamos o qué, con la canción de Poncho de Nigris. Ah, sí. También, buen, este, ese comercial no te va a hacer que ganes, pero también... Pero está muy bueno, está muy bueno. Ahí lo vamos a subir en las redes en la semana para que lo vean. Pero lo que... ¿Potamos o qué? Que originalmente, para los que no conocen, es una canción de Poncho de Nigris. Un actor, entre comillas, cantante, entre comillas... Él es tu cantante, pero ya con eso. Modelo, entre comillas. Según él. Que la canción original dice, putazos o qué, putazos o qué, y la modificaron a Votamos o qué. Saludos, Nuevo León. Pero Moni Vidente lo que aseguró, lo que hizo en su lectura y todas esas cosas que ya conocemos, fue que dijo que Samuel García es un ser de luz porque tiene la edad de Cristo, 33 años. Que desde el día que nació estaba destinado a ganar las elecciones y que pronto Fosfosfosfo y Samuel van a ser papás. Y a mí en lo personal, solamente eso me sonó, no sé. Así como que pasó por mi cabeza Anaí y su esposo político. Ah, chivo, así. ¿Por qué? Porque también uno que es conocidísimo, el otro que empieza a ser figura por la esposa, se embarazan y todavía Moni Vidente se le ocurrió decir en su lectura que después de ganar las elecciones de Nuevo León se va a presentar para la presidencia en el siguiente periodo de elección. Eso yo creo que, de que va a querer lanzarse, seguro. No lo van a dejar llegar ahí. Porque está el gobernador de Jalisco, que también es del mismo partido y el cuate también es súper popular. Y son de, o sea, yo creo que ese va a ser el candidato del partido al que pertenece. Pero bueno. Pero bueno. Pero de que le va a querer entrar, le va a querer entrar. Ay, Nuevo León, antes era chévere. No, no, León siempre ha estado medio loco. Por eso me cae bien. ¡Cierro, pariente! ¡Cierro, pariente! ¿La carnita asada para cuándo? ¿Qué? ¿Se va a armar la carnita asada o qué? ¿Qué no nos habían invitado alguna vez a una carnita asada en Monterrey? Una vez nos invitaron a una carnita asada y después ya no se aparecieron por aquí. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! El seguidor que nos había propuesto ir a Monterrey a comer carne asada. Queremos una carnita asada. Sí, la verdad. Sí.